¿Qué pasa con los trabajadores? Así como ingresa gente, también hay bajas dentro del gobierno. Gracias, licenciado. Otro tema, el avance de los amparos, ¿cómo va la situación? Es decir, se han amparado más funcionarios, ¿sigue la misma cantidad, emitiendo la misma cantidad de amparos al momento, cada semanal, mensualmente? Siguen promoviendo los mismos exfuncionarios, esto también le digo, viene de un resultado de toda la administración. Siguen promoviendo los amparos como se ha iniciado la administración. Ellos cada 10 días siguen promoviendo recursos. ¿No hay una acción directa que esté encaminada en próximos días en contra de alguno de estos exfuncionarios? Bueno, seguimos trabajando. Ahorita tenemos que hacer también algo respetuosos. En próximos días nosotros, como bien saben, ya hay un fiscal anticorrupción, con el cual tendremos algunas pláticas y también haremos del conocimiento las carpetas que estamos integrando. ¿En ese sentido ya se formalizó la estrategia para trabajar con este fiscal? No, apenas vamos a reunirnos en próximos días, como le comento, y ya daremos cuenta de los medios, de los avances que tenemos. Muchas gracias. ¿No ha habido avances en ninguna, se puede decir, orden de aprehensión que se haya girado? Bueno, ahorita, como le digo, estamos nosotros, este, coadyuvando todavía con la Fiscalía General del Estado, entonces, pues, los avances, los avances ya, ya se, se darán a conocer por parte de la Fiscalía. Gracias.